En serio Hola a todos, en serio Primero era en serio, gracias por esperar Había un concierto bueno que está acabado pero nos dejamos empezar antes Y... Gracias, gracias Gracias a todos, gracias Clary Eh... Mi nombre es Mighty Me gusta... Me gusta... Escribir sobre las cosas que me pasan O sobre las cosas que me gustaría que me pasan Y... Todo lo que me gusta, ¿y ustedes? ¿Ustedes? Ustedes no duermen luego, ¿verdad? Si, bravo, bravo Eh... Hay un momento Tipo antes de dormir cuando ya haces Unas noches a todo el mundo Aprende está en tu cama, ¿no? Que empezaron a pensar, empezaron a pensar Y yo siento que en ese momento a mi se me ocurrieron Mis más grandes ideas Eh... Todas mis decisiones muy importantes Y... Chico que son Pensamientos Que tenemos A veces son pensamientos felices A veces son Pensamientos tristes Pero son pensamientos que nos hacen dormir más tarde Vamos a empezar No, no... Ah... No, no... No, no...